No desprecian a un profeta más que en su tierra. Jesús va a Nazaret, donde le vieron crecer, donde le vieron jugar, y allí, no es que se lo tomen a cuchufleta, pero cuando empieza a decir que no quiere hacer milagros, porque tal, se enfadan con él. Y bueno, incluso le quieren llevar a un precipicio para despeñarle, porque no se creen que debajo de esa apariencia tan normal, porque nuestro Señor Jesucristo, sobre todo, era muy normal, nunca quiso llamar la atención por nada. Era el hijo de María y de José, oficialmente, y no había destacado ni había querido nunca destacar por nada, porque esos 30 años de vida oculta de Cristo son un canto maravilloso a lo sencillo, a lo cotidiano, a lo normal. Y por eso, claro, no creen que Dios pueda estar en lo normal. No creen que Dios pueda intervenir y actuar a través de la normalidad. Y no creían que dentro de ese hombre, a quien estaban escuchando en ese momento, pero que lo habían visto crecer, que hubiera, que pudiera ser el poder de Dios que pasara a través de él. Quien no es capaz de encontrar a Dios en lo pequeño, no lo va a encontrar en lo grande. Quien no es capaz de encontrar a Dios en lo ordinario, por muchos milagros que vea, por muchas cosas que le puedan suceder extraordinarias, no lo va a poder conseguir. Quien no sabe ser grande en lo pequeño, será muy pequeño cuando llegue lo grande. Y esto no son juegos de palabras, son hechos. Porque el Señor así lo demostró. Él fue muy grande siendo muy pequeño. Él fue muy extraordinario siendo muy normal, muy ordinario. Y él supo hacer de lo cotidiano, pues una aventura diaria y de una belleza diaria. Es un canto a la vida sencilla de tantos millones y millones de seres humanos que han existido y que existirán, y que su vida ha sido muy sencilla. Una madre de familia, un padre de familia, un trabajador, que no aparece ni en los libros, ni en los nombres, ni en los ilustres, pero su vida ha sido preciosa ante Dios. Y los hijos dicen, nadie es profeta en su tierra. ¿Por qué? Porque entre nosotros, entre nuestra familia, pues como que no se nos da la más mínima autoridad. Bueno, tenemos la autoridad del amor, lo decíamos el otro día. La autoridad del amor, la autoridad de haber estado ahí, pero sobre todo saber que nosotros no tenemos que, de algún modo, reivindicar o querer que nos traten mejor porque soy más católico, porque yo soy cura, o porque soy de una hermandad, o porque soy de un grupo carismático, o un grupo de lo que sea. O sea, no, en nuestra tierra es difícil ser profetas. No reivindiquemos para nosotros mismos títulos. No hace falta. Tenemos que ser muy grandes en lo pequeño. Tenemos que demostrar con las obras sencillas, pero hechas con muchísimo amor, la grandeza de Dios que reside en nuestro corazón. Y entonces, efectivamente, eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Dios no nos llama a todos ni a hacer milagros, ni a ser portentosos, nos llama a ser pequeños y sencillos. Eso sí, nuestra pequeñez siempre llena de su grandeza.